Pues hola amigos, miren, hoy estoy aquí comiendo mix un poquito de todo, para hacerle honor a este su canal. Miren, tengo pollo rostizado, la reina, mi favorito, tortillas calientitas. Me vaginan. Yo tengo un moster blanco. Fui a Costco y no había moster verde, no, verde sí, azul, ¿cómo? Había solo verde, pero ese no lo quise traer. Es que no quiero engordar, no quiero calorías. Bueno, que no me tomen las calorías. Son tortillas calientitas. En la tortillería. Como en mi tierra. Pero sí está bueno. Aquí tengo barbacoa de res. Aquí tengo cebolla que me dieron. Pero no tengo cuchara. Entonces me voy a hacer así, miren. Y ahí está el taco. Y luego, le voy a poner cilantro con cebolla. Muy bueno. Miren, ahí trabajo. Ya me voy a trabajar. Bueno, ya vine de trabajar. En la mañana soy gata. Así de semana en mi tierra. Gatas. Pero de angora. En plena casa. Luego pasé por esta delicia. So good. Esta barbacoa está buena para hacer flautas. Porque está muy... La carne está muy maciza. Está maciza. Estas deliciosas papas. Con sal de Himalaya. Las compré en la Costco. No sé si las vendrán en nuestro hogar. Pero ahí es donde ya las compré. Pero van a decir, ay Mariela, estás loca o que tienes. O por huevona te comes eso. No, me gusta. Me encanta esto. Chéquenle. Chéquenle el puñote. Por las calorías no se fijen. Que acabo no me voy a ir al sillón. Esto es ahorita lo que amo. Una tortilla caliente. Pones tus papas. Muchas papas. Muchas papas. Muchas. Pero le haces así. Miren. Y luego se trae así. Esa tortilla está súper suavecita. Mmm. 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 My chicken Me gustan mucho Porque cuando hago papas fritas Y las que se quedan pegadas abajo Raspo la cazuela y saben a esto Y las que se quedan pegadas abajo Voy a hacer una CMBR Tronando esto Esa es rosa de Himalaya Pueden hacer en México Las bolsitas esas que venden Sin marca Las que hacen caseras Que venden las tiendas Voy a hacer un taco de esto Y las que hacen Está más buena el taco de papas Que de la patua Está más buena la papita Que la barba Pero este pollo es otra historia Hasta el puerito está bien delgadito Miren Donde queda bien rostizadito Tiene un sabor Deli, 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 deli Con estas tortillas calientes No, hombre Diente tumbó Y yo me caí Salsa No, 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 no Estos pollos saben A los que vendían Ahí en Aguascalientes Bueno, en mis tiempos No sé, ahorita ya se sigan vendiendo igual Porque ya ven que la gente se muere Y ya quedan los herederos Y ellos ya no hacen las cosas como son Es increíble Como como de tortillas Cuando están así de calientitas Por eso Es la única forma de que yo como tortillas Así calientitas Entonces yo duré años sin comer tortillas Porque yo no había encontrado una tortillería Años Solo cuando yo las hacía Es que las hacen bien feas Aquí Pero estas no Estas están como las de mi rancho Me comí el reto Me comí el reto Me quemé Estaba lavando la plancha en el trabajo Porque yo hago burguesas A mí me toca Y en la noche tengo que lavar la plancha Y me saltó aceite que le he hecho para limpiarla Me quemé Y luego aquí Me lo llevé con el cuchillo Por estar abriendo algo de emergencia Porque me acarrerí Era cuando estaba prendiendo Ahora ya sé No sé creer Pero hace tres semanas Esta es mi cuarta Pero ya sé más Y antes me esforzaba mucho Porque A la gente no le gusta esperar Por eso es comida rápida Entonces Me quería matar Dije No hombre Dije No Ya me la va a desarmar Aquí Se me cayó también aceite Aquí El cuchillo Aquí aceite Pero Allí hay Un de este Sanizante Que es para Que ese Ni me dolió Me enjuagué con sanizante Y Ni paro nada Cuando me quería dolar Me enjuagué otra vez con sanizante Y viene a gusto que Que no sufrí dolor ahí Pero esta aventura está chida Pero a mi edad Haciendo esas cosas Pues nomás hay una vida Yo le doy gracias a Dios Que Estoy ahí Porque otra vez en la laundry Vi a una señora Muchacha joven Señora Que estaba lavando Sus mandiles Y su ropa de trabajo Y yo Pues yo ando de gata Y yo traigo mi ropa común Para trabajar Una ropa vieja Por el cloro Y me recordé Cuando yo era un poco joven Que trabajaba en el restaurante Y dije Ay no Dios mío Yo quiero trabajar ahí Y ahorita estoy a Me siento como un niño Con juguete nuevo A mi tía A mi tía A mi tía Me divierto Me encanta Me encanta Lo que no me gusta Lo caliente Me da en la cara Debo como hinchadito Por lo caliente Pero De allí Quitándole lo caliente Me paso unas tardes Muy padre Se me va el viaje Muy Ya no voy a comer torquilla Mejor La última De las tortillas Porque ahorita voy a trabajar Ahora si como dijo Un chavo que vivía con nosotros Con Hace añerios No me voy a poder Menear Con tanta tortilla Voy a quedar Pesada Voy a andar A sude y sude Voy a tener mucha calor Con tanta tortilla Esta es también buena Así de Y con esta mordida Me despido Voy a comprar Un combo De aquí Y voy a hacer Un video Un combo De Jack Esa tortilla Esta sola Esta riquísima Tenía mucha hambre Porque trabajé Como una loca Ahora en la mañana Aquí todo lo hago Como una loca Como como loca Trabajo como loca Ya me voy a ir Como una loca Meneo trabajo Arroz Disculpen Me vuelvo Ok Pues nos vemos En el próximo video Dedito arriba Y si es la primera vez Que pasas aquí por Mix Un poquito de todo Subscribe Regálame un like Gracias Diosito Por darme un pan que comer Y un agua que beber Sin merecerla Gracias Bye Y nos vemos En el próximo video Bye 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 Chau Gracias.